Respóndeme, esta vez no tengo a dónde ir Por eso hoy día mi saludo a las mujeres porteñas A las mujeres chalacas, luchadoras A esa mujer que no se ha doblegado ante nadie Soy la más amada, soy la más feliz Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa A la chalaca con Ciro, bien hecho y con alegría